¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo directo del canal. Vamos a jugar hoy día Pokémon Radical Red. Tocaba, tocaba hacer la parte del Montemoon, equipo Rocket, tocaba ir por el gimnasio de Misty. Espero que lo pasen genial, en serio, espero que lo pasen genial. Voy a poner acá, por si acaso, mi chat en otra parte. Pero ya estamos de vuelta, gente, estamos de vuelta con esta serie. Bajen a gameplay porque serie todavía no creo que lo haga, pero vamos a ver qué tal me vaya. ¿Ya? Para el gimnasio de Misty, miren, mi equipo está básicamente bien, casi lo mismo que llevé contra Brock. Y... a ver... Hola Saga, me alegra, me agregué el cero. ¡Hola Lau! ¿Cómo estás viendo de vuelta? Por cierto, acá está el huevo, no compré huevo, ¿no? Este huevo costaba 5.000, ¿verdad? A ver, ¿vale la pena el huevo, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el huevito? ¿Vale la pena el huevito de este señor? Yo me acuerdo que daba cosas media raras. No, este daba, creo, un Magby, un L-Kit, cosas así, creo. Oigan, he estado tratando de subir la primera parte, editarla, y me está costando la vida editarlo en el Camtasia, no sé por qué. El directo del otro día, del... del día sábado que hice el Pokémon Radical Red. Me está costando la vida subirlo. Me está costando la vida subirlo, en serio. No sé qué ha pasado, que de verdad, me... me está... me está costando bastante, ¿eh? Ojo, a ver ese tipo. Ok, este día normalmente te daría... te enviaría un regalo de tu madre. Pero parece que ella no te ama en este juego, vaya. De todas formas, el profesor te... te olvidó darte la banda Dinamax, ¿verdad? ¿Verdad? La banda Dinamax, gente. Ojo, 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 ¿eh? Banda Dinamax. No está mal, ¿eh? No está mal. Y me da cinco estrellas de SEO. Por cierto, puedo hacer capturas de raid, ¿eh? ¿Verdad? Verdad, verdad. Vamos a hacer capturas de raid, vamos a hacer capturas de raid, gente. Por cierto, quiero ver cómo salgo de la cámara, porque en el último directo salí medio del costado. Tengo noticias, tengo novedades. A mí me gustó mucho Ash Grey por el anime. A mí también me pareció buena. Hardcore es pasarse esmeralda con Gascun. Sí, definitivamente. ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Litleo! Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta este. Me gusta el leoncito. A ver. A ver, leoncito. Leoncito porque es macho. Es un Simba, chicos. Es un Simba, es un Simba. Es un Mufasita. Vamos, que se atrape. Ok. Un golpe más, creo. Me hace... ¡Uy! Malicioso. Me olvidé de seguirte, ahora te sigo. Gracias, Lau. Ahí va a salir la notificación con un Meowth, ¿eh? Va a salir la notificación con un Meowth si lo haces ahorita. Pokeball, gente. Pokeball, vamos. Se atrapa, ¿eh? Se atrapa el leoncito, chicos. Me gusta el leoncito. Este me gusta mucho. Oiga, no. Se escapa. Cabezazo. ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Está peligroso el leoncito. Está peligroso el leoncito. Vamos con Aitor. Vamos con Aitor. Vamos con Aitor. Ahora, eh... A capturar. A capturar. Ahora sí. Atrápate. Atrápate. Atrápate, por favor, leoncito. Una. Dos. Tres. Oiga, leoncito con complejo legendario. Y encima me pegas crítico. Solo le faltó quemarme. Solo le faltó quemarme, ¿eh? Ahora sí, por favor. Atrápate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está más difícil que el gimnasio de Brock. Capturar a este león pulgoso. Oigan, oigan. ¿Qué le pasa, eh? Y ahora sí, atrápate. ¡Vamos, por fin! Por fin. Por fin, digo yo. Ya era hora. ¿Taba qué? Es casual el cotoneto. Aunque si veo que el gimnasio de Misty es muy fácil, lo transformo a Nuzlocke, ¿ya? Si veo que el gimnasio de Misty se me hace muy fácil, porque el de Brock me pareció muy fácil, lo cambio a Nuzlocke, ¿ya? Yo dije al inicio, al directo anterior, que no lo haría... Nuzlocke, porque yo tengo la referencia en juego Radical Red. Sé que es difícil, pero... Cuidado. A ver, vamos al emote. Vamos al emote. ¿A quién de ustedes no le va a mote? A Flaco León no le va a mote, ¿no? Ya, justo... Justo va a ser un Flaco León. Mira, va a ser un Flaco León. Ya no eres una tortuga, ahora eres un León. Un León de Fuego Complejo Legendario. ¿Verdad? No tiene mote, ¿cierto, Flaco León? ¿O me equivoco? Al fin, dice. Al fin, sí. Oigan, ¿cómo costó, eh? ¿Cómo costó atraparlo? ¿Cómo costó atraparlo al Leoncito ese rebelde? Rebelde León. Pero bueno, ya está. ¿Se atrapa? Le ponemos... Lo ando jugando en Easy Mode más randomizado y Misty es una loca. No, el gimnasio de Misty me acuerdo el... El... No, Greninja no. ¿Cómo se llama? Frogadier. Frogadier es un dolor de cabeza, por eso yo recuerdo. Yo recuerdo a Frogadier y me acuerdo que era tedioso. Me acuerdo que Frogadier era un dolor de cabeza. Había que hacerle varios combos. Ahora sí eres León y no Tortuga. Hoy, 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 hoy. Oigan, 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 oigan. Eso está mejor, ¿eh? Este está mejor que el León de hace un rato, ¿eh? Cuidado. Cuidado que este León está... Este Pokémon está interesante. Un Fletchilin, gente Ya sé que no es Fletchilin Sé que es Fletchilin, pero yo le digo Fletchilin Vámonos, lo trapo Ay, no se escapa, en serio Graul, bueno, bueno, está bien Quería que me baje el ataque porque ahora sí le podría pegar, eh Lo intento una vez más Porque estuvo cerca, una vez más, una vez más, a ver Vamos, que un Fletchilin Un Fletchilin, Dios, es que su nombre es medio raro Sería bueno, eh Vamos, futuro Talonflin Buenísimo Un futuro Talonflin, gente Un futuro Talonflin Y ahora le damos mote a otro más Le damos mote a ver a otro que no tenga acá A ver, Cotoneto, Cotoneto Cotoneto, tú no tienes mote Cotoneto Cotoneto con doble E, ¿no? Cotoneto, vamos Este Fletchilin, ojo Puede estar bueno, eh Va a estar bueno, los ochos, no puede Va a estar bueno Talonflin a futuro, gente Talonflin a futuro, cuidado, eh Aquí igual andas agarrando un Pokémon por ruta Ah, no, acá son dos Porque este juego es un poco más extremo Y está esta es la opción de Blasco En realidad quité la mayoría Para no perder mucho tiempo Después la vuelvo a implementar, ¿ya? Ahorita no Y la raid, ahí están Veamos que hay Un Dacklet Un Dacklet Lo voy a hacer por los objetos No por el Pokémon, ¿ya? Lo voy a hacer por los objetos Lo voy a hacer porque acá darán objetos Me acuerdo que de acá No de este nivel Del nivel 3, creo Me cayó un casco dentado Me cayó un casco dentado Que mucha gente, me acuerdo de las guías Me preguntaba Saga, ¿de dónde sacaste el casco? Saga, ¿de dónde el casco? Y estaba ahí en las raids Hasta ahora se ve demasiado fácil esto Es que en realidad Lo hacían más difícil antes Ahora está más sencillo Está más sencillo ahora A mi parecer está más sencillo Creo que deberí con estos dos Y con Polsubegu Ya está, listo Aunque con uno solo basta Fácil dice que Hasta ahorita, dije Hasta ahorita está fácil Quizás de ahí se complica más No lo sé Pero para mí Hasta ahora está fácil Ya lo dije Hasta ahorita, gente Muchachos, esta vez tengo Mi riquísima Guaraná ¿Dónde está? Ahí ya Guaraná Para comer en el directo, ¿eh? Pues sí Pero si la voz del blanco Ya no existe canje Para gastar en un resumen La saga de monedas Se volvieron inútiles Es que en realidad No las quiero Implementar todavía Después ya les pondré Más cosas para canjear Ya quizás incluso Incluso les ponga Otras cositas nuevas El patito Juan El patito Juan Qué buena Qué buena En random es demasiado divertido Porque te sale la sombra El Pokémon y te sale el otro Anda, ¿en serio? Qué buena, ¿eh? Max Hazer Uf ¿Cuánto va a pegar eso, eh? ¡Hola! ¿Cuánto le pegan a Alex? Ya Body Slam Golpe cuerpo No hizo nada Pero lo paraliza bien Y Max Lightning de Alex Que le va a pegar fuertísimo, ¿eh? Max Lightning Que lo va a revent... Oye, reviéntalo, pues Reviéntalo ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido Dios, ¿eh? Comparte A ver, gente ¿Qué hacemos? Si lo dejo Lo pueden ripear, ¿eh? Voy a cambiar mejor A Aitor A ver Por defensas especiales, ¿no? Es que, claro Alex no tiene una defensa especial Bueno Tampoco Aitor Tiene una gran defensa especial Y este peor, ¿eh? Tampoco es que tenga Mucha defensa especial, ¿eh? Tampoco es que tenga Mucha defensa especial En términos de vida Ah, claro Tiene más vida por el Dinamax ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, sí lo aguanta, chicos Sí lo aguanta Otro Lightstorm, ¿eh? Danza Pluma Bien, 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 bien Buenísimo Sigue vivo Sigue vivo, estás en la caja No más Rayo burbuja Ok Uf La vallita, la vallita, la vallita La vallita aranja, gente Vallita aranja Es que no se pasen Está al 23, ¿verdad? Recién me doy cuenta Que esta cosa está al 23 Con razón pega tanto Con razón me pega tanto Pues está al 23 Oigan, es en serio Está al 23, gente Está al 23 Con razón, pues Con razón Con razón Con razón Me está pegando tanto Ya decía yo ¿Por qué pega tan fuerte? Ya decía yo ¿Por qué pega tan fuerte? Ya decía yo ¿Por qué pega tan fuerte? Todavía no estoy seguro, editor Porque quiero ver la dificultad Hasta ahorita Como dije En los gimnasios y todo Me parece que está normal Pero cuidado No me confío todavía Si veo que está más o menos manejable Ya lo hago como Como lo que Porque he escuchado De youtubers Ojo Me acaban de seguir Me acaban de seguir El Meowth Saltarín Anuncia que me han seguido ¿La meta de qué? De seguidores O de Groh Seguidores, seguidores Tratemos de ir a los 400 A ver si se puede A ver si se puede Max Keiser Ay no No, no, no Aguanta, aguanta Aitor, Aitor Aitor No, tengo que debilitarlo Para atraparlo Tengo que debilitarlo Para atraparlo Es como las Es como las raids De espada y escudo Es como la raid de espada y escudo Ya, está reventado Spark y ya está Vamos Ahora sí lo puedo atrapar Recién Recién lo puedo atrapar Gente O de Groh No va a aparecer En el Megaloque Porque la hora que yo grabo Él no está Él no está Es muy difícil Que él aparezca Vamos Revientalo Digo Atrápalo Atrápalo Una Dos Tres Ya está El patito Juan chicos El patito Juan El patito Juan Mote Yo creo que el mote Para este Va a ser el patito Juan ¿Ya? Perdón Si alguien quería No creo que nadie quisiera El mote del Daclet ¿Verdad? ¿O sí? No creo que nadie quisiera El mote del Daclet ¿Verdad? Digo Si alguien lo quiere Me avisa Pero Yo lo dudo Yo lo dudo Patito Juan Ay No alcanza ¿No? Ah bueno Sería junto Y hace frío No hace tanto frío Acá en mi cuarto Al menos no está tan frío Patito Juan Ahí está chicos Patito Juan Se manda a la PC Y a ver ¿Qué tenemos? Oranberry Bien Hoy se come pollo Hoy se come pollo Eh Pueblo estelar Pluma músculo Que no me sirven de mucho acá Hillballs Hoy se come gente Hoy se come Cada cierto tiempo Que tú estés viviendo Vas a acumular monedas Y en otros directos Que haré Van a poder cargar Las primer Pokémon Derrota gente Y eso Rock Raff Rock Raff Si ya tengo el repelente Lo voy a usar después Lo voy a usar después Residuos No Mega Drain No lo mata O sea Es roca puro Pero yo tampoco No tengo stab Y cuidado Aún sigue la opción Después la saco Después la saco Después la saco Que buena Que win En serio Pensé que no estaba Ya eso Ya está listo Se captura gente Se captura el Rock Raff Me gustaría evolucionarlo Al like en rojo oscuro Al nocturno Hace tiempo No hace video Que video Uy Se escapa Adeluranium No Ya lo dejé Por el megaloque Lo dejé Es que no se puede hacer Tantas cosas chicos A la vez Lo siento mucho Pero no se puede Abarcar todo en un Oigan 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 No se atrapa El perrito Fiu-fiu Ojo Ojo El perrito Fiu-fiu Perrito Fiu-fiu Detectado Vamos con Dios Creo Me está queriendo Bajar mucho la defensa Y eso no me gusta En cambio Con Dios Tengo mucha defensa Vamos Cambiamos Ante Dios No vas a hacer nada Perrito Fiu-fiu Que insolente Le baja la defensa Vamos Que se tiene que atrapar Ya no le puedo pegar nada Porque lo Lo debilito Lo debilito Si le pego algo más Una Dos Tres Vamos Bien 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 El perrito Bueno Es una perrita Chicos En realidad Es hembra Es una perrita Fiu-fiu Hola Bueno Como está Bienvenido Vamos a darle mote Chicos Le damos mote A A Lau Lau está hace Buen rato Ya Vamos a darle mote A Lau Ahí está Lau Ahora si es para ti Solo Ya no Compartido Con Pablo Guetta Y vemos que hay acá Ballet Seed Ok De ese Seviadora ¿Alguien sabe Cómo usar Al Kupfu? Ah No Un consejo Hay una Segundo de ruta Hay una página Busca en Google Radical Red Dex Y te sale Una Pokédex Del Radical Red Que es del mismo Pokémon Con Chowdown Ahí ustedes Pueden verificar Los pokés Cómo evolucionan Qué cambios En las evoluciones Yo cuando mucha gente Me pregunta De ahí busco A ver gente Vamos a ver Qué le puedo hacer Al Jiu De Lola Mega Drake No lo mata Aparte Acá tiene Robustez Creo Aparte Es roca Eléctrico Así que no lo voy a Vaya 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 Pensé que no lo debilitaba Pero miren cuánto le bajó Pensé que no Pero miren cuánto le bajó Pensé que se atrapaba O O mejor dicho Pensaba que iba a dejarle más vida Ya listo 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 Ese se atrapa la primera Este se atrapa la primera Voy a cenar al rato Vuelvo Ok ¿Cómo es la página en Google? Repito Busquen con el nombre De Radical Red Dex Así nomás Radical Red Dex Te vas a ir del Pokémon Chowdown es en realidad Una sección Te banean casi todo Dice Si me suena Pero no lo estás haciendo En modo bloqueo ¿Sí? No Uy hay huevo No lo estoy haciendo En modo bloqueo todavía Porque Dije que quería Verificar una parte Y si salía Muy difícil Tal vez lo dejaba Si no no Saga presidente Y te va a elegir Las ocho regiones Para elegir Claro pues Este es Este es Esta es Esa versión Yo empecé con la de Kalos Para que me den Agreninja Le pondré psicótica ¿Ya? A ver gente ¿Me ripea o no me ripea? Ahí viene Ojo el Maitiena Está fuera ya No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar Ojo el Maitiena Ya está fuera El Maitiena rabioso Ya Cuidado Cuidado Onda Trueno En serio Oye, oye, oye ¿Qué pasa? Ya Le pego Bien Le pego Y le esfuerzo A gastar la valla Aranja ¿No? Supongo No creo que tenga sidra Otro Mordisco Residuos Bien Bien, 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 bien Bien Comenzamos bien Comenzamos bien Comenzamos bien Comenzamos bien ¿Quién queda? Maitiena Ahí está Ahí está Al que temíamos No tiene intimidación ¿No? No es intimidación Residuos Mordisco ¡Uf! ¿Cómo le pegó? ¿Cómo le pegaron a Polzubegu? Vamos con Dios Si no estoy muerto ¿Cómo le pegaron a Polzubegu, eh? Hipercolmillo Mordisco ¡A la miércoles! ¿Cómo pega? Me bajó a la mitad de la vida, gente Hipercolmillo Vamos, reviéntalo, por favor La goñada Miércoles ¿Cómo pega esta cosa? ¿Cómo pega esta cosa? Mordisco Hipercolmillo Se cura con la valla Aranja, supongo Jugo de valla ¡Qué cochino! Mordisco Alex no le hace nada Mordisco Contra Alex No pasa nada Mordisco Alex Lo intimidamos No me hace tanto daño Bien Bien, bien Me pega Pero no tanto Como debería Ahora le bajamos El ataque Colmillo veneno No puede ser ¿Qué me dicen? Colmillo veneno ¿Qué me dicen? Colmillo veneno ¿Qué me dicen? Colmillo veneno ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué hijo de su madre? Ojitos tiernos Le bajamos más el ataque Y ahora sí le empiezo a pegar Le bajo un poco más el ataque Y ahora sí le empiezo a pegar Oigan, oigan Le estoy bajando el ataque Pero no le baja nada Lo quita Y ahora que entrega Haundur Toda la reducción de ataque Que le hice Se fue el diablo Toda la reducción de ataque Que le hice hace un rato Se fue el diablo Me bajo Haundur Pero ahora Ahora Está a tope Antes estaba a menos dos Ahora va a estar a menos uno Ojitos tiernos Vamos Ojitos tiernos Mordisco Uf, como pega Como pega Como pega ese Mighty Hiena Por Dios ¿Qué tiene? ¿Qué tiene equipado el Mighty Hiena? ¿Qué pega tanto? ¿Qué tiene el Mighty Hiena? ¿Qué pega tanto gente? Aitor te sacrificas, eh Te sacrificas Porque si no Nadie lo va a aguantar Colmillo hielo ¿O tiene mandíbula fuerte? ¿Qué cosa que tanto está pegando? Tanto está pegando la cosa esta En serio Dios Yo les dije Radical Red Así, ven Me estaban Me estaban estafando Con el inicio, eh A ver Yato, gente Yato Yato podría ser No, colmillo hielo, gente Colmillo hielo Por Dios Los que lo deberían aguantar Ya cayeron No queda nadie que lo aguante No queda nadie que lo aguante A ver Yato con Con Mega Absorber Y ya, ¿no? No están con los IVs a full Están con los EVs No Ah, verdad Verdad Verdad, pues Es una bestia Mega 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 drain, chicos Mega Aullido No 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 Mega drain, por favor Ripealos de una Ripealos de una Ripealos de No 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 Colmillo hielo lo ripean Rip, yato Lo aguantó ¡Qué grande! Lo aguantó ¡Qué grande! Lo aguantó ¡Qué grande! Lo aguantó ¡Qué grande! Rip, 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 rip Le ganamos Le ganamos Le ganamos, le ganamos, le ganamos No es Nuzlocke No es Nuzlocke Esto es muy enfermo para jugarlo en Nuzlocke Lo dije, es muy enfermo Es muy enfermo este juego Para jugarlo en Nuzlocke Es muy enfermo O sea, si va a haber bajas Si va a haber bajas Para que sea más interesante Pero no pierdo Si es que me limpian equipo Ahora si Primer Pokémon de la ruta y es un Pidoff 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 Ya No está mal, eh Un volador más Vamos con caminar para que no lo Porque ya tomé miedo que lo tanqué No voy a hacer que lo revienten, eh Malicioso Aunque este tiene adaptable Cuidado Le lanzo una Pokéball de Jajitas ¿Cuántas me quedan, por cierto, de Pokéballs? Tres A ver Se atrapará la primera ¿Qué dicen ustedes? Una Dos Tres Buenísimo 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 Buenísimo, gente Mote para Pidoff Mote para Pidoff Te va a ser más Henry Muy bien Henry Que estaba Hace un rato activo Y de hace rato está siguiendo Henry Te lo llevas Y chicos Segundo Pokémon Segundo Pokémon de ruta Por si acaso cambia No me hace que me salga otro Pidoff Otro volador Que me pueda complicar las cosas Vamos con Dios Y a ver chicos Segundo Pokémon de ruta Y es Un Pachinisu Para el gimnasio me viene bien Para el gimnasio me viene perfecto Para el gimnasio me viene perfecto Para el gimnasio me viene perfecto este Vamos con Yato Vamos con Yato Vamos con Yato Chispa Bien, no me hace nada Me paraliza No me hace nada Me paraliza Drenadoras 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 Y vamos Vamos Lo paralizamos Lo drenamos digo Paralizamos Y ahora Paralisis Ah, no le afecta, ¿verdad? Verdad 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 No creo que este se atrepe tan fácil, ¿no? Pero no le quiero pegar con nada Me lata que lo puedo reventar, ¿eh? Me lata que lo puedo reventar Y este para el gimnasio es muy bueno Este para el gimnasio Puede ser muy bueno Caminar 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 Venganza Venganza Cuidado No le pego 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 De nada De nada De nada Rizodefensa Perfecto No puedo hacer nada Porque básicamente no le pegué Y ahora sí Ahora sí ¿Pokemon? Vamos Atrápate por favor Atrápate que me viene bien el pachilizo, ¿eh? Una Dos Tres Vamos Ya, este va para Woco Este va para Woco Este pachilizo puede estar muy bueno para el gimnasio, ¿eh? Me acuerdo que era un Pokémon muy molesto para Misty Me acuerdo que era muy molesto, ¿eh? Para Misty Ya Vamos a darle, gente Vamos a darle Vamos a darle con Con Dios Con Dios Chicos, combate contra el rival Cuidado, ¿eh? Combate contra el rival Cuidado Cuidado con el rival, ¿eh? Cuidadito con el rival Cuidado con el rival ¡Kirlia! Yo juraba que me mandaba a Pidgeotto Ok, me engañó Me engañó Hipercolmillo Vamos Dios Revienta al igual Bien ¡Hoja mágica! Lo aguantamos Acoyet Lo quita Y Visor Y Visor Y Visor Pues un dolor de cabeza, ¿eh? Caminar, creo Caminar Caminar mejor ¿Golpe de cabeza? Vamos ¡Uf! ¡Critico! No Me hace somnífero ¿Qué me dicen? Caminar está dormido, gente A ver que se despierte, ¿eh? ¿Está dormido? Drenadoras Drenadoras No, va a ser la jugada cochina Va a ser la jugada cochina Va a ser la jugada cochina A cambiar, entonces Cambio con psicótica Y le pego, ¿ya? Cambio con psicótica Semilladoras Bien Creo No No, no Psicótica Psicótica Aguanta, por favor Psicótica Para, para, para Para, crítico ¿Qué me dicen? Cúrate Otro golpe Cuatro ¿Qué tiene encadenado? No me jodas ¿Qué es esto? Cinco golpes Y me reventó Psicótica Es que es increíble En serio Los cinco golpes Con crítico Incluido 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 ¿Qué me dicen? Dios No me los creo Los cinco golpes Con crítico Incluido Pues Silbato ¿Cuánto tiene Precisión Silbato acá? 55 Lo mismo Siempre No me sirve No me sirve Silbato No me sirve Silbato Gente Cinco golpes Pues Estarabia Estarabia Psicótica Nada duró Perdí Perdí mi plata En ese huevo Creo Perdí mi dinero En ese huevo Aquí iría bien Garados Vamos con Garados Vamos con Garados Ataqueala Bien Lo contamos Mordisco Dos mordiscos Rip No Ya Ahora sí Quedan dos más Rock Raff Rock Raff Este es para Para Dios Para Dios Para Dios Gente Para Dios Para Dios Para Dios Que le tanquea todo Para Dios Que lo tanquea Tumba rocas Uf Va a doler Crítico Pero que me dicen Otro más Pero cuando para esta gente A ser críticos Dos críticos En un combate Acoyet Bien Se imaginan Otro crítico Ok Mejor no Mejor no Mejor no Mejor no digo nada Mejor no digo nada Mejor no digo nada Eh Dios Queda uno más Kirlia Acoyet Acoyet Y ya está Dios Vivarell Lo está haciendo increíble Gente Que tiene Vivarell En este juego Está rostísimo Está poderoso Vivarell En serio Vivarell Está haciendo una cosa De locos Está haciendo una cosa De locos Vivarell Está haciendo una cosa De locos El Vivarell Pokerider Bien Esto mucha gente Preguntaba ¿Dónde está la bicicleta? Pues ya no Ahora es Pokerider Vamos gente Batalla Mega complicada Una de las más Revienta Equipos De este juego Una de las más Revienta Equipos De este juego Chicos Ya saben Mañana Hay directo Yu-Gi-Oh Mañana Bota jugando Yu-Gi-Oh Power of Chaos Poder del Caos Se llama el juego Es de PC Un juego clásico De las épocas De las épocas Del primer Yu-Gi-Oh Les digo Del Yu-Gi De Joy De Kaiba Del Faraón Mañana jugamos Eso ¿Ya? Así que Ojito A ver gente Vamos Gracias a Josh O Dylan Por cierto Por seguirme Gracias por apoyar Crack Y A mí nunca se A mí sí No sé por qué De verdad Es más Le estaba ganando Incluso a Misty Y se me buggeó Pero vamos Vamos Combate contra Misty Gente Combate contra Misty Y vamos por allá Se le gana o no Dios Este es uno de los más Complicados Me acuerdo Ya Frogadier ¿Verdad? Frogadier Lo sabía El cochino Frogadier Reflex 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 Vamos Viraje Lo sabía Lo sabía Lo cambia Lantern Pantalla luz Lo vuelve a cambiar Saca Frogadier Pantalla luz Ojo Proyección Ahora Moflete estático Moflete estático Bien Vamos Está paralizado Ya Doy una pausa De combate Para que Puedan hacer la predicción Vamos bien Empezamos 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 bien Este combate Ahora Ahora el tema Está aquí En Saco El tema Está aquí En Mandora Ya está ¿No? Ya puedo seguir Ya listo Debería dejar A Pachirisu O debería Cambiarlo Para que otro Pegue Ahí está El detalle Lo voy a dejar Porque este Sentía Y encargar Si o si De Fragadier Chispa Vamos Chispa Perfecto Más de la mitad De la vida Viraje Lo aguantamos Lo aguantamos Bien Va a cambiar Con el Lantrum Otra vez Y ahora A este Era con Yato A este Era con Yato A este Era con Yato Escaldar Lo sabía Que no me queme Nomás Se acabó El reflejo Giga Drenado Si lo cambia Se lo come El El Fragadier Vamos Perfecto Bien 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 Viento y hielo Ay no Me baja la velocidad Me baja la velocidad El condenado Pero no me baja mucho Yato lo hace Yato lo hace Se acabó La pantalla de luz Viento y hielo Ahora si va a pegar más Cuidado Cuidado Pero así lo aguanta Así lo aguanta Así lo aguanta Lo aguanta Y con lo que me curo Con lo que me curo Mando ahora De nuevo Al Mando de nuevo Mando de nuevo Al Al Pachirisu Va a salir de nuevo Segura El Fragadier ¿Verdad? Starmie Ya Llegó la hora Del asesino De Starmies Mascarado Mascarado Vamos a reivindicar A todos Los masquerings De la vida Y yo que soy Su principal hater Mascarado Tu momento ha llegado Mascarado Vamos Vamos Intimidación Que no sirve para nada Acá Pero vamos Vamos Side shock Ok ¿Cuánto me pega? ¿Cuánto me pega? ¡Hola! Mascarado Creo que lo vas a reivindicar A nadie Mascarado No vas a reivindicar A nadie Creo St. Alvin No Es más rápido En serio Mascarado No te mueras Mascarado Aguanta Por favor Bien Mascarado God Bien 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 Lo esfuerzo A gastar Su valla Lo esfuerzo A gastar La valla Side shock Va a pegar Con full side shock Dios El pez gordo Dios Dios Podría ser Podría ser O mandar A Orochimaru Mascarado No sé Como ha aguantado Pero ha aguantado Orochimaru 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 Orochi Orochi Escaldar En serio Que cochino Sucker punch Vamos Orochimaru Revientalo Buenísimo Buenísimo Orochimaru Que grande Que grande Que grande Queda Queda el sapo Queda el sapo Y otro más Frogadier Supuestamente Soy más rápido ¿No? Para esto Se ha preparado Toda su trayectoria No, no Este combate Es bien tedioso Poison jab Y lo reventamos Buenísimo Crítico encima ¿Qué me dicen? Buenísimo Queda uno ¿Quién era? Flotzel Uy mamita Orochigot 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 Ahora Este es otro problema Este es otro problema Orochigot No le va a pegar Tan fuerte a este Pero lo puede paralizar Hidropulso A ver Es más rápido Eso es un hecho Lo tanquea Lo tanquea bien Orochigot Se come la valla Y ya está Ya está gente Ya está Ya está Gigadrenado Gigadrenado de yato Gigadrenado de yato Y lo reventamos Y ganamos el gimnasio de viste Sin Bajas Sin Bajas Sin bajas Gente Sin bajas Sin bajas Sin bajas Sin bajas Dios Salió la jugadita Es que si no lo cancelo Al Al Frogadier La cosa se complica Si no lo cancelo Al Frogadier Con el Pachirisu Que por suerte Me salió No se le gana Esa cosa Easy win No 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 Tan fácil lo estuvo Que si Este héroe Este héroe Este héroe Mascarado No se hacía el combate Con ese Tremendo Aguante Que no sé de dónde Lo sacó De verdad Que si Mascarado No se aguantaba El golpe Del Starmie Y le pegaba Se complicaba más Se podría complicar más De verdad Se podría haber complicado más Pero Dios Mascarado Que combatito Que te hiciste Mascarado Orochimaru Dios Orochimaru 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 Increíble Con la defensa especial Tanqueando Dios no salió No lo tuvimos que usar Por suerte Garaos También tuvo reservado Yato Que se hizo al final Y también al Lantern Y Woko Que Woko Que puso la jugadita Woko Que lo canceló Al principal molesto Solo había que tener fe Había que tener fe Había que tener fe Y jugarlo con cuidado Porque esto es estrategia Ay, ahora me da miedo Pelear contra Erika Gente Me da miedo Pelear contra él Este Sergi Contra Erika Cuidado ¿Quién diría Que el Pokémon Que casi nadie usa Fuera un héroe? Ahí está Es que acá lo mejoran En estos juegos A esos Pokés Como Este Masquerain Y todos esos Están mejorados Garaos Arbok también está Un poco mejor Creo Arbok también está Un poco mejor ¿Está guardando? ¿O se que he colgado? Ay Pensé que se había colgado Parecía que no guardaban Saga ¿Se puede caer el germote? Eh No Los he desactivado Pero si no Después ya los voy a reactivar ¿Ya? Para mañana quizá los reactivo Para mañana quizá los reactivo Muy bien Bueno gente Yo los voy dejando Los voy dejando por acá Hemos estado ¿Cuánto rato ya? Casi dos horas Casi dos horas Mascarado God Esto lo habrán resumido ya Al canal de YouTube Posiblemente en Esta semana Mañana voy a tratar De subir el capítulo Me escucho El capítulo 1 Que ya lo tengo ahí En postproducción Me falta hacerle unos recortes Quizás De algunas partecitas Pero Ya lo verán Ya lo verán Bueno Bueno gente Nos vemos Cuídense mucho Gracias por haberme acompañado Esta noche Y los vemos mañana En directo de Yu-Gi-Oh Hasta la Próxima Click